Como estudiantes de la carrera de Derecho, el concepto Norma o Normas va a ser uno de los conceptos más utilizados en toda la trayectoria de nuestra carrera y que por supuesto vamos a ver en todas las filas de nuestras materias. Por eso es fundamental y agradecemos a los profesores quienes nos han guiado en las asignaturas donde vemos precisamente lo que son los conceptos y los diferentes tipos de normas. Hemos comprendido y tenemos ya perfectamente bien identificado cuáles son los cuatro conceptos de normas que existen, los cuales son normas morales, normas religiosas, normas sociales y normas jurídicas. En esta ocasión me interesaría platicar un poquito acerca de lo que son las normas sociales. Las normas sociales son aquellas reglas y comportamientos que son regidas por la sociedad. Es decir, que a través de toda esta trayectoria y dependiendo la cultura y tradición del país en el que nos encontremos, pues la misma sociedad se ha encaminado por llegar a establecer sus propias reglas. Aunque sean mal vistas obviamente ante la sociedad, no necesariamente tienen o conllevan alguna sanción o alguna pena. Vamos a poner el ejemplo específico de aquella persona que le gusta utilizar, por ejemplo, tatuaje o tatuajes en su cuerpo. Estamos hablando de una norma social, puesto que el utilizar tatuajes no es muy bien visto ante la sociedad. Sin embargo, comparándolo un poquito con una norma jurídica, pues obviamente no conlleva a alguna sanción o alguna pena, puesto que en ningún reglamento o código se establece que aquella persona que utilice tatuajes sea merecedora de alguna pena o alguna sanción o castigo. De tal forma que aquí vemos de alguna manera la diferencia entre lo que son las normas sociales, identificándola con otro tipo de norma. En resumidas cuentas, una norma social es todo aquello comportamiento que ha sido regido a través de todo este tiempo o trayectoria, dependiendo el país y de acuerdo a la cultura de la sociedad, pues precisamente regular ese comportamiento, reglas que la sociedad puede ver bien o puede ver mal. Para eso anteriormente ya cité el ejemplo. Ese es el concepto de lo que es norma social. Más adelante en algún otro video trataremos los otros tipos de normas existentes.